Perdóname, si soy venada sin olvidarte, si soy capaz, de hallar el paso y conmigo. Perdóname, si donde estás te llega más mi voz, si comprendes que entre los dos es míos, el que no quiere perdonarte. Llega la noche mía, mojando con su lluvia mi familia. Ruedo, sobre el cordón, el rato en donde murió algún cartel. Llega la noche mía, mojando con su lluvia mi familia. Llega la noche mía, mojando con su lluvia mi familia. Tal que importa, la muerte corte de Cristo. Con su lluvia mi familia.